Estabilización sobre lateral En esta situación, el vehículo resulta particularmente inestable debido a que se apoya sobre su lado más estrecho y el centro de gravedad se encuentra a más altura. Nos podremos encontrar la víctima colgada del cinturón y posibles derrames de fluidos por el escenario. Se debe tener especial cuidado con la parte de abajo del vehículo, puesto que puede haber zonas calientes. Empezaremos siempre a estabilizar por el lado del techo, que es donde mayor riesgo de volcar tiene. Observar bien que no se apoyan los cristales. La estabilización tiene que aumentar la base de contacto entre el vehículo y el suelo. La maniobra se puede completar con cuñas en el lado de las ruedas, bajo las taloneras, pero nunca sobre los neumáticos. En este caso, se deben utilizar sistemas de apuntalamiento lateral, usando puntales. Se buscará un ángulo óptimo de trabajo entre 30 y 50 grados, para que los puntales no se muevan o resbalen, por ejemplo ante un golpe fortuito. Como en todas las situaciones, hay que prever los pasos siguientes y no colocar ninguna estabilización en zonas en las que se vayan a realizar cortes. Si se emplean puntales mecánicos que no son específicos, por ejemplo puntales de obra, puede ser preciso colocar cuñas en sus bases para que no se deslicen, aunque en el asfalto agarra bastante bien. Hay que asegurar los puntales en su sitio utilizando slingas con carracas o sistemas mecánicos unidos al vehículo. Estas deben colocarse en la parte inferior de las asideras del puntal, ya que si se coloca por el medio, impediría su posterior ajuste. Algunos puntales llevan cinchas incorporadas que facilitan el anclaje y establecen el triángulo de fuerzas necesario para una estabilización más segura.